Nos encontramos con el preparador más joven que tiene el hipólogo presidente Rebón, el doctor José Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra tu mimado Lucky 13? ¿Cómo estás Eric? Buen día. Lucky 13 ha hecho un entrenamiento mejor de lo esperado, pienso yo. No ha tenido ningún contratiempo. Estamos claros que va a ser una carrera bastante violenta por la velocidad y también por la condición en la que está en la pista. Pienso que hemos hecho todo lo posible por llevarlo bien. Ha venido bien, se siente bien. Y bueno, solo queda la esperanza que hay que tener en él para que llegue a responder en la carrera. Este caballo sabemos que viene de algunos contratiempos, no pudo ser mejor de lo que se pintaba cuando era dos años. ¿Cómo está el caballo para esta carrera de sus dolencias, su último trabajo? ¿Qué le indica a su entrenador José Pérez? Sí, bueno, el año pasado él debutó llegando segundo en un clásico, pero cerca. Luego volvió a correr el otro clásico, pero ahí sí tuvo un contratiempo en la semana y no llegó a marcar. Esto tuvo entrenamientos bastante fuertes, se logró recuperar, se ha mantenido en el peso, se ha comido toda su comida. Está hecho un diablo allá adentro en la pesebrera, así que yo pienso que él va a hacer una buena carrera y bueno, hay que tener suerte si queremos ganarlo. Mándalo un saludo a todas las aficiones de Tirando en Línea y a los hípicos que se acerquen al Hipólogo Presidente Ramón a ver otra gran carrera. Bueno, le mando un saludo a todos esos fanáticos de Tirando en Línea y de la hípica en general. Los invito a que pasen este sábado, que hay una buena cartelera, especialmente la carrera del clásico que promete bastante. Saludos. 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 Saludos.